Estamos firmes en Polanco Records Es el Puñet Es Bolo DL Siempre bien atentos Nos encontramos en la avenida 8 de la colonia Lomas de Polanco Donde se acaba de visitar En el centro de Guadalajara En donde hace unos momentos exactamente En la colonia Lomas de Polanco se registró una guerra De alto calibre y de arma corta Backbang, volvió el estilo caro Backbang, se escuchan los disparos Backbang, Backbang Por los que nos fallaron Backbang, Backbang Por violes, tu lo caro Backbang, se escuchan los disparos Backbang, Backbang Por los que nos fallaron Backbang, Backbang Lomas de Polanco marca el Waze Les pegamos en la face No me miran tumbado porque yo ando de Scarface Marco un antes y un después Pa' atrasar mi trayectoria Siempre ando bien borracho porque tomo la victoria Al rap cambiarle el nombre voy a llamarlo Gloria Hoy traigo barras, rimas bizarras Ya me quité la barba Traigo cortas y largas Líneas que mi boca te descargan Ya me volé la barda Me ven de nuevo en el mapa Ya saben que trampa de mi flow ya no se escapan No ocupanme telemetrallos con eso, solo dos niños a pantallas No ocupanme telemetrallos con eso, solo dos niños a pantallas No ocupanme telemetrallos con eso, algo violento con sentimiento Que en la calle te reconozcan por tu dialecto y temperamento Si no me entiendes de esto es mejor que guardes silencio Seguimos en el juego, yo me elevo y les digo adiós Back van, por todo el estilo caro Back van, se escuchan los disparos Back van, back van, por los que nos fallaron Back van, back van, por todo el estilo caro Back van, se escuchan los disparos Back van, back van, por los que nos fallaron Back van, como siempre loco de remate Pa' este flow que no hay que lo combate Brindo luna nueva por todo el que sueña Y pa'l traidor que hay que darle condena Nenas malas, tomen mis balas Que caiga el que vuela con falsas alas Mi rap te suena, es el karma en pena Que va por aquellos con su doble cara Ahora se cobra la vida, para estudiar un salida Hacer desenmascarar a todo tu bad game Todas tus mañas, paga pa' traer Vigresas y dañas, son puras fallas que el mundo reclama Tiene en la mente que a él no le engañas Yo no busco un crédito, solo busco el extintor Para cuidarme de aquel que quiere verme perder Por envidia al éxito Back van, por todo el estilo caro Back van, se escuchan los disparos Back van, back van, por los que nos fallaron Back van, back van, por todo el estilo caro Back van, se escuchan los disparos Back van, back van, por los que nos fallaron Back van, back van, por los que nos fallaron 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 Gracias.